Danilo Gil, felicitaciones, una gran victoria en esta clase 2 y un resultado que vos venís en alza porque venías de podio y lo coronás con este triunfo aquí en Río Cuarto. Sí, la verdad que sí, venimos de tres podios consecutivos, salió tercero, segundo y primero, así que feliz, feliz por, más que nada por el esfuerzo de mi papá que hace cosas increíbles para que corra. Tenemos una agencia de auto, muy chiquita, y la verdad que vende un auto para que nosotros podamos venir a correr, si no, no estaríamos acá, este año no íbamos a correr. Así que feliz, disfrutando el momento, que algo muy lindo nunca me había pasado a ganar a nivel nacional, así que es hermoso. Danilo, comentame cómo fuiste armando la carrera y cómo fuiste administrando el auto para llegar al potencial que tuvo en esta final de Río Cuarto. Mirá, la verdad que quería cuidar el auto, pero me traía muy cortito y lo venía bloqueando mucho y al final de la vuelta se me cayó el auto. Pero el auto es muy bueno, se lo aguantó, lo castigué muchísimo, la caja, los frenos, las ruedas. Así que feliz y agradecido a todo el equipo de Fernando Monti, en rico gusto con los motores. Y bueno, como te dije, a toda mi publicidad y a toda mi familia. ¿Cómo manejaste el último relanzamiento? Porque en el final apareció el auto de seguridad y no te la dejaron fácil, había que poner todo en esa última vuelta. Sí, con el auto de seguridad se me arrimaron mucho, pero sabía que tenía un auto para hacer las cosas tranquilos y me quedaba por la cuerda y así fue, ¿no? Y ahora, Danilo, ¿cómo se piensa? Porque volvería William en la próxima y vos tendrías que devolver el auto. Mañana se charlará con él para ver si se puede seguir. Mañana vamos a charlar con Willy, con equipo, pero la prioridad la tiene él y más que nada nosotros con el presupuesto. Sin presupuesto no se puede hacer nada, así el automovilismo, así que prefiero disfrutar el momento, como dije. Y muy feliz. Danilo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada y que se pueda continuar. Bueno, gracias a ustedes por el aguante de siempre y la verdad agradecido, como dije, a todas las personas que hicieron esto posible.